Buenas a todos gente, en el vídeo de hoy vengo a traeros lo que os prometí en mi pasado vídeo de preguntas y respuestas del canal ya que en ese vídeo os dejé un poquillo en el tintero quienes eran mis personajes femeninos y masculinos favoritos del mundo de la manga de anime y os dije que para ello haría dos vídeos especiales hablando de mis personajes femeninos que va a ser precisamente este y de mis personajes masculinos favoritos que va a ser uno que sacaré seguramente la semana que viene pero en fin, vamos a saltarnos en el tema de hoy, vamos a hablar por fin de que 10 personajes ocupan un lugar especial en mi corazón y por qué motivos, así que directamente este vídeo va a ser una reflexión sobre estos 10 personajes explicando los motivos por los cuales me gustan tanto y ojo que os aviso de algo muy importante este vídeo seguramente va a contener spoilers por el simple motivo de que para explicaros por qué me gustan estos personajes tendré que hablaros de momentos muy concretos en la trama y es posible que os describe alguna cosilla así que por si acaso, antes de hablar del personaje en cuestión, os explicaré en qué serie sale y ya a partir de aquí decidiréis si queréis seguir con el vídeo o directamente con la descripción de ese personaje así que sin nada más que deciros, dentro vídeo vale, ya empezamos el conteo hacia atrás empezando por el número 10 que concretamente es un número ya que seguramente muchos de vosotros con esta pista ya sabéis de quién se trata y efectivamente se trata de uno de mis crashes de la infancia y que seguro que para muchos de vosotros también lo fue que es el Android 18 o C18 o A18 porque este personaje, vamos, ha tenido una variedad de nombres a lo largo del mundo espectacular pero en fin, ¿qué es lo que me encantó de este personaje? primeramente su primera aparición que me pareció espectacularísima ya que directamente recuerdo con mucho cariño como aquella maravillosa escena de combate con Vegeta y como le rompió el brazo fue algo que fue directamente algo que comenté con mis compañeros de instituto en aquella época y que vamos, madre mía entonces estaban tirándose los perros ¡guau! es que ¿cómo puede ser que este personaje seca cargado de la nada a Vegeta? y para mí es que sinceramente toda la clase de aquella temporada odiaba a este personaje y es que yo recuerdo que lo adoraba por el simple motivo de que precisamente es que ese era el encanto del personaje es decir, que alguien que había salido de la nada y encima siendo muy GER le había pateado el culo a Vegeta es que era lo más sorprendente que había visto pero luego poco a poco podemos ver más del personaje podemos ver de que era súper arrogante tenía un sentido de la moda espectacular que siempre estaba pendiente de qué ropa se ponía me encantaba también sobre todo ese magnetismo esa mirada que tenía en los ojos es decir, ¡guau! es que estás muerto chaval y sobre todo el hecho de que a pesar de que Trunks se vendía durante toda la saga de que estos antoides eran una amenaza poco a poco vas viendo que no que directamente son simplemente adolescentes corrientes y que en el futuro que viene son muy distintos de como son actualmente y la verdad es que durante toda la trama es un personaje genial fantástico toda la saga de los antoides es genial pero también ver que la saga del monstruo Buu cambia por completo y se convierte en una madre de familia también es algo que me interneció sobre todo por el hecho de que por fin a Kirin le dan una alegría en la serie por fin se merece a una chica como ella y forman juntos una familia espectacular y encima también en Super me encanta que sea el único personaje que Toriyama por Dios no haya destrozado bueno, Toriyama con la ayuda de Susukubo Toyotaro porque madre de Dios no me puedo creer que Toriyama y este y este tío hayan destrozado personajes tan grandes como Chichi y Videl incluso Bulma que ha regalado un segundo plano en Super pero bueno, por suerte a 18 no por suerte a 18 sigue dando candela a todos los malos que aparecen en Dragon Ball y afortunadamente sigue teniendo un rol medianamente activo en la serie eso sí, lo que no me perdonaré nunca a uno de estos dos es que directamente una chica que tiene tal sentido de la moda como ella tenga que ir en la saga del torneo de Super con un puñetero chanda rosa en serio chicos, ¿en qué demonios estabais pensando? ya en el siguiente puesto pues vamos de clase de juventud a otro clase de la juventud ya que para mí, si os tengo que decir la verdad gente tengo un fetiche bastante mal sano con los personajes que se transforman de gata a personaje y es que quien si no, más que la matriarca, este tipo de personaje tiene que aparecer en este top porque efectivamente gente, os hablo de shampoo de rama un personaje que le tengo un cariño enorme porque vamos, es que su primera aparición es algo totalmente memorable ya que para empezar empieza hablando chino totalmente por lo que no se le entiende nada y encima tiene una dualidad de amor-odio con nuestra protagonista de la serie ya que mientras que rama en su estado femenino lo quiere estar matando todo el rato por una cuestión de honor entre las amazonas por el otro lo adora como hombre por el simple hecho de que la vida de las amazonas también le obliga a casarse y es esta dualidad en el personaje lo que me encanta en los primeros capítulos pero sobre todo también por la voz de Martha Barbera quien consigue darle un tono tan cariñoso al personaje añadido al diseño tan mono que tiene que es que ya vamos, que ahí rendirá sus pies solo por esto pero directamente es que shampoo también me encanta por las dos pertinentes que también tiene que es una por un lado que es ser una persona increíblemente dulce amable, super simpática siempre estar atento por su querido rama y directamente es que sería la esposa ideal para cualquier persona pero es que también tiene la otra faceta de ser terriblemente manipuladora pisar cabezas de quien sea para conseguir el amor de rama y tener todo esto, toda esta dualidad del personaje todo esto es lo que me encantó de ella y sobre todo el hecho de que siempre está sacando estos artilujos tan extraños para conseguir que rama se fije en ella y a mí me encanta sinceramente puede quedar un poco rollo stalker la verdad porque shampoo muchas veces se pasó en algunos episodios pero para mí es que todo es monería en ella es un personaje tan adorable y con un diseño tan fantástico tanto en su forma de humana como en su forma de gato que inevitablemente pues tengo que darle todo mi cariño continuamos con el puesto número 8 un personaje que seguramente muchos de vosotros no conoceréis pero es que a mí me encanta y es Sukuyo de Gintama un personaje que si os digo la verdad fue el principal aliciente para que yo empezara a ver esta serie porque me encantó su diseño me encantó el apodo que tenía que era el de la cortesana de la muerte y para mí pensaba es que este personaje seguro que cuando llegue a esta saga me va a encantar y no es que me encanta la gente me puñetero enamoró ya que durante toda la saga de Yoshiwara que es donde se nos presenta este personaje vas viendo su trágico pasado vas viendo cómo se ha tenido que criar y vas viendo toda la evolución del personaje de cómo pasa de tener una vida subbrigada al rey de la noche acaba confiando en Gintoki y se acaba convirtiendo en un personaje trascendental para esta saga y francamente Sukuyo es una persona que tiene un carácter también que te podía recordar mucho al del androide 18 y ya eso fue alguna de las primeras cosas que me hizo conectar con ella pero es que además también el hecho de que con Gintoki que también es un personaje que adoro mucho tiene una química tan especial, tan genial que lo hace, vamos, lo hace bestial pero es que encima también tiene un montón de momentos humorísticos geniales sobre todo cuando se emborracha ya que este personaje no tolera para nada el alcohol y cada vez que pilla cualquier cosa con alcohol es de verdad un festival ya que saca toda su pena barriobajera, ordinaria y rompe un poco el hechizo o por lo menos el aire tan soberbio tan de cortesana, tan de formal que tiene para volverla una auténtica barriobajera y sinceramente me encanta me encanta el personaje de Sukuyo y no le puedo buscar ningún tipo de error a este personaje porque es genial, lo adoro es que no tiene para mí ninguna fisura, ningún punto a mejorar la verdad, adorable al 100% puesto número 7 a ver gente, ¿cuántos de vosotros conocéis este fantástico meme de cuando lo miro en la web, cuando me llega de Aria Express? pues este personaje representa a la perfección este meme pero hecho en bien vale, me voy a explicar el puesto número 7 va directamente dedicado a la gran Momo Yavillorozu de My Hero Academia ¿por qué digo esto? a ver, si os digo la verdad la primera imagen que me llevé yo de Momo fue que iba a ser un personaje todoterreno iba a ser uno de estos personajes intrépidos valientes, que iban a estar siempre en primera línea de acción que iba a ser un personaje todoterreno el clásico personaje que todo lo pudo hacer y es, vamos, el primer personaje en presentar batalla y no fue así la verdad es que Momo Yavillorozu me marcó una idea inicial por su dibujo que luego me fue desdibujando durante toda la serie y de forma espectacular, ya que una de las primeras cosas que pensaba de ella es que iba a ser totalmente descerebrada, no iba a aportar nada de inteligencia y no todo lo contrario, Momo Yavillorozu es el vivo ejemplo de que con estrategia y con conocimientos puede ser un gran héroe y es lo que va demostrando en todas las sagas que se hace partícipe otra de las cosas que también me sorprendió de ella que pensaba de que iba a ser súper confiada y arrogante por los primeros episodios que mostró pero no, es una persona que es muy reflexiva, es un personaje que siempre está pensando en cómo solucionar los problemas o cómo solventar la mayoría de inconvenientes y congruencias que acaban pasando a su paso otro factor que también me sorprendió de ella fue, por ejemplo, enterarme de que venía de casa de familia adinerada, pero eso no lo ha cambiado en absoluto es decir, un fetiche muy recurrente de los mangas es que siempre la gente adinerada siempre se acaba convirtiendo en una Osho, es decir, una princesita mimada con un aires de superioridad y Momo es todo lo contrario Momo en cambio se preocupa por no dar una imagen tan de princesita mimada entre algodones entre ser humilde con sus compañeros, entre no aparentar ser una persona muy ostentosa es más, le da hasta vergüenza decir que viene de familia adinerada y para mí esto es sinceramente adorable aparte también que lo que más me encanta de Momo es su poder ya que el poder de Momo me recuerda una infinidad al poder de Atomib un personaje del cómic invencible que básicamente tiene casi los mismos poderes que ella y lo maravilloso es que los dos personajes lo usan de la misma manera los usan para hacer un uso inteligente que está muy por encima de las capacidades que ellos tienen es decir, podrían ser personas más directas, más bruscas, podrían ser como los de Green Lantern en el sentido de tomar acciones muy directas con sus poderes pero ¿qué hacen ellas? pensar con claridad todo lo que tienen que hacer y todo lo que tienen que realizar y es por ello que este personaje me enamoró desde un principio hasta todo lo que continúa la historia de Majiro Academia el 6 va para el personaje que más mola de todo en Genesis Evangelion y fijo que ya sabéis quién es ya que Misato Katsuraji por narices tiene que estar en esta lista ya que vamos a ver gente, si os contara todo lo que me encanta de Misato seguramente tendría para un vídeo infinitamente largo pero bueno, vamos a ir poco a poco por todos los puntos que me gustan de ella para resumirlos un poco el primer punto o cosa que ahora me encanta mucho más, sobre todo ahora que soy soltero es el hecho de que es una completa desastre viviendo sola y me encanta esto por el simple motivo de que cuando yo vi el anime por primera vez pensé joder, me cuesta creer que una persona pueda vivir tan sedentariamente como Misato y sí, y sí gente, cuando vives solo te das cuenta que muchas de las cosas de Misato las acabas viendo en tu propio piso cosa que, vamos, cuando ya lo viví en mis carnes dije joder, es que este personaje es un vivo reflejo de cómo vivir solo pero es que además Misato, aparte de esta manía tonta que tiene es toda una mujer súper intrépida es la comandante directa de todo nerf se convierte en la punta de lanza en la batalla contra los ángeles se convierte en una persona determinante en todas las misiones a pesar de su karate más espontáneo y más directo, por así decirlo pero a pesar de todo esto también Misato tiene un lado maternal con Shinji cosa que también me encanta porque le da una tonalidad muy tierna al personaje y sobre todo es increíblemente reflexiva por todos los traumas que ha pasado a lo largo de su vida es decir, cómo ha perdido directamente a su padre cómo tuvo que cortar con Kaji por diferentes opiniones que tenían ambos y particularmente Misato es un personaje que a lo largo de la serie lo ves creciendo de manera exponencial y de manera genial pero es que lo que han hecho ya a partir de las obras de Vangerion las de The Republic of the Vangerion es sin duda espectacular ya que ver cómo en la tercera ova directamente Misato toma las riendas de su destino y se convierte en la nueva comandante de una asociación para el Aner y se cansa ya de ser vapuleada por Neff por todos los entresijos que tenían todas las tramas lo convierte en un personaje que vamos, se convierte en un estándar de mujer comandante increíble y por eso adoro tanto a este personaje y la amo sin ningún tipo de duda continuamos con el puesto número 5 que es un personaje que seguramente no es de mucho dominio público porque pocos de vosotros recordaréis esta serie pero para mí me acompañó tanto en el instituto que sinceramente no puedo olvidar ni nunca olvidaré a Kanu Unchodiki Tose que es lo que me encanta de este personaje aparte del concepto de que es un rediseño en plan estudiantil de uno de los grandes generales de la década de los tres imperios de China otra de las cosas que me encanta de ella es sin duda alguna que sea el personaje más fuerte de toda la serie y que a pesar de ser un personaje tan fuerte y ser el más poderoso de todos ser uno de los pocos guerreros de rango S que hay en toda la serie Kanu Uncho sigue siendo una completa inepta en lo que se refiere a relacionarse socialmente ya que una de las cosas más impactantes del personaje es el hecho de que pertenece al colectivo LGTB ya que Kanu Uncho, ahora muchos de los que no sepáis de este personaje es lesbiana y está enamorada de su compañera Ryugi y algo muy enternecedor del personaje es que a pesar de lo fuerte que es de convertirse en el escudo de este personaje de convertirse en una persona que daría la vida por este personaje es increíblemente inepta para intentar confesarle sus sentimientos o que salgan juntas ya que intenta a pesar de todo establecer un contacto con ella, intentar confesarle sus sentimientos pero es increíblemente patosa y esto lo hace completamente adorable para mí cosa fantástica porque te demuestra que a pesar de ser el puñetero número uno a pesar de tener todo el poder del mundo puede ser una persona tremendamente adorable cuando se trata de confesarle tu amor o tus sentimientos a una persona y a pesar de todo esto sigue pareciéndome a un personaje que a día de hoy tendría que ser más reconocido dentro del mundo LGTB y creo que pocas veces cuando sale una campaña de estas del mundo LGTB se menciona a Kanu y para mí Kanu sinceramente es el vivo reflejo de por qué este personaje tendría que estar más englobado en esta comunidad el cuarto puesto creo que va al dedillo ya que para muchos de vosotros ya sabéis que el 4 significa muerte en japonés y como no un Shinigami tiene que estar en este puesto y sinceramente con esto ya sabréis que estoy hablando de Bleach y para muchos de vosotros creo que si ya os he dicho que tengo un fetiche tonto con los personajes femeninos que se transforman en gato seguro que ya está ya con estas dos cosas ya os he dado la pista definitiva de quién es este personaje y efectivamente es la gran Shion Yoruichi por qué Yoruichi está en el cuarto puesto de este top porque sinceramente su primera aparición fue algo que me dejó vamos ojiplático totalmente no por el simple hecho de que fuera un gato parlante ya que francamente no tenía me pareció medianamente original un gato parlante bueno es algo que hemos visto en bastantes animes pero que tuviera ese bozarrón tan grueso te denotaba decir buah es que tiene que ser un tío super pro si tiene forma humana que es lo que pensábamos todos que Yoruichi iba a tener una forma humana que se iba a manifestar en algún momento de la serie pero lo que nos dejó el culo totalmente torcido fue que detrás de ese bozarrón hubiera una mujer de armas tomar y es que Yoruichi sinceramente es un personaje increíblemente poderoso fantástico y demuestra un coraje, una bravura lo que todo justamente estaba pensando de cómo era un buen yororoso al principio por su diseño es lo que me inspiró a mi Yoruichi ya que es una tía que directamente es totalmente directa va al combate sin dudarlo no usa zampakuto cosa que me sorprendió un montón y todo lo decide con su shunko y sus habilidades físicas para el combate que le hacen un personaje sin duda de los más poderosos de la serie pero aparte de esto es que Yoruichi es el cachondeo en estado puro ya que como se ha criado o prácticamente casi toda su vida ha sido convertida en gato la verdad es que tiene muy poco pudor a mostrarse desnuda ante la gente y esto me encanta sobre todo en la parte que interactúa con Ichigo porque vamos demuestra que es una completa desvergonzada y que no le da ningún tipo de pudor que esta le vea completamente desnuda y ya este carisma, este desperfajo, esta desvergonzada que era cuando hizo esto hizo que inevitablemente me encantara este personaje y sinceramente me ha encantado todo el desarrayo que ha tenido a lo largo de la serie pero siento que Kubo Tite solo lo ha usado como último recurso para según que batallas una lástima pero bueno habrá que esperar a ver si en los nuevos episodios que se han anunciado del anime recientemente le da un papel más importante bueno gente y si hace un momento estaba hablando de que Kano Uncho me encantara porque a pesar de ser el personaje más poderoso de su serie había demostrado que era una total inepta para los asuntos del amor es que en el tercer puesto llegamos a la cúspide de esto que sin duda alguna es el personaje de Fairy Tail que más adoro y para mi es el personaje que mejor ha creado Mashima en toda su vida que es como no, Ersa Scarlet Ersa Scarlet me enamoró desde su primera aparición porque sinceramente su magia para convertir o hacer parecer todo tipo de armaduras fue algo que me fascinó increíblemente y encima también su obsesión porque cada armadura tuviera una función en concreta tuviera un diseño específico creado por una gran firma de moda en el mundo de Fairy Tail y que además también fuera totalmente hecho único para ella y que ella hubiera coleccionado más de 100 armaduras distintas y que muchos de los ingredientes que necesitaban para hacer este tipo de armaduras o espadas los tuviera que recolectar ella esto vamos, me hizo volar la cabeza ya de por sí del personaje y sobre todo que fuera tan brava, tan intrépida y demostraba durante toda la obra de Fairy Tail de que ella era la cabeza o la lanza con la que adentrarse en territorio enemigo que siempre estuviera en la vanguardia de Fairy Tail que fuera el escudo que no dudaría en proteger a su gremio de cualquier tipo de mal pero es que además Ersa es terriblemente adorable no sabe casi nada de comportarse como una dama y francamente es muy divertido cada vez que Ersa por ejemplo yo que sé, ve cosas en el apartamento de Lucy que ella no tiene como por ejemplo una de las cosas que se rumorea es que Ersa no tiene mucho gusto por la ropa interior y en un capítulo se demuestra luego también cosas como por ejemplo intentar confesarle su amor a Gerald cosas así, es que son momentos tan adorables de ella también el hecho de que por ejemplo le encanten los pasteles es que todo esto es tan enternecedor y tan tierno pero ya determinante claro por lo que me encanta a Ersa es por el miedo que le tienen Natsu y Grey algo que para mí sinceramente cada vez que lo ves que se están peleando y que Ersa es la única que es capaz de pararlos me descojono vivo es un gag humorístico que siempre funciona en todas las situaciones de Moashima y por eso adoro tanto al personaje de Ersa porque es maravilloso y ahora llegamos a las dos posiciones finales es que me complacería deciros de que están empatadas porque me encantan tanto estos dos personajes que no puedo decidir cuál de las dos se lleva los laureles finales de este pero lamentablemente por cuestión de veteranía voy a dejar a este personaje en el puesto número dos simplemente porque su serie ya ha acabado y creo que todo lo que están haciendo ahora con esta serie no está llevando a nada lugar así que lo lamento mucho pero voy a darle el segundo puesto a mi amada Kozuki Karen para aquellos que no la conozcáis Kozuki Karen es un personaje de la serie Code Geass quien ya de por sí tiene un diseño hecho por las Clam que me parece completamente precioso ya que las Clam las jodía tiene un talento para crear personajes femeninos y en este personaje volcaron toda su magia en él porque es fantástico y aparte también el personaje está desarrollado de manera espectacular ya que durante toda la serie vamos viendo como Karen a pesar de ser la única de los personajes que es mitad japonés, mitad del imperio británico ella tiene la bandera o el signo en su vida de acabar con la tiranía de Britania porque se siente más japonesa que del otro mando y eso para mí es simplemente una carta de amor para el personaje para que directamente digas joe, qué personaje, qué profundidad tiene y qué idealista que es vamos, esto ya de por sí me encanta pero es que luego a partir de todo el desarrollo de la historia vas viendo por qué tiene esta costumbre por qué ha usado este por qué tiene este bando por qué se ha decidido a que el signo en su vida sea acabar con el imperio de Britania porque vas viendo perfectamente como su familia fue totalmente destruida por el imperio ya sea porque su hermano murió en la guerra contra este bando y también ves como la droga que directamente se comercializó por uso de este país que era Refrain también destrozó la vida de su madre y estas dos cosas, estos dos grandes traumas consiguen que el personaje sea tan fuerte, tan vital y tan increíblemente poderoso en combate que es sin duda alguna para mí uno de los mejores pilotos de mechas de todos los tiempos y vamos, lo demuestra a lo largo de toda la serie ya que toda la serie estás viendo cómo Kane se va superando combate tras combate y es sin duda espectacular pero otra de las cosas que me parecieron adorables del personaje fue ver que al principio de la serie mostraba una faceta de niña buena ahí super amigada, super enfermiza cuando por el interior era todo lo contrario era una persona totalmente extrovertida incluso parribajera y mal educada y es que ese contraste de la personalidad de los dos personajes me encantó tanto y luego descubrir que esa era la auténtica Karen fue lo que me enamoró inevitablemente de este personaje demuestra que es perfectamente una dama que no necesita que nadie da rescate es un personaje que rompe todos los estereotipos de los personajes de las clan y yo sinceramente Kozuki Karen la llevo en el corazón vamos, como el mejor personaje jamás diseñado por las clan sin ningún tipo de duda y por fin llegamos al puesto número 1 la waifu definitiva el personaje por el que veo los vientos y que mucha gente que me conoce sabe que adoro por encima de todas las cosas que es el personaje mejor creado por Ichiro sin ningún tipo de duda porque me encanta y la adoro el puesto número 1 está Nico Robin de One Piece y es que para mí sin duda alguna Nico Robin ha sido uno de esos personajes que me han hipnotizado desde su primera aparición ya que vamos, como recordar ese momento en que se apareció en la cubierta del Sunny mostrando que era una villana con un carisma espectacular y que tenía ese magnetismo de villano que tanto me ha traído y que estaba pensando durante toda la saga de Alabasta por favor que este personaje está muy bien hecho darle un buen desarrollo a pesar de que solo vaya a durar una saga porque era lo que me temía hace un rato de que se le diera poco protagonismo y de que apareciera simplemente en esta saga pero vamos, toda la aparición de Nico Robin durante toda la saga es espectacular con el hombre de Miss Old Sunday le gusta tener un carisma como villana espectacular pero cuando ya se me rompió la cabeza de todo fue cuando a pesar de que ya su saga había acabado esta decide unirse a los muy iguales y en ese momento pegué un salto de alegría porque pensé Dios, sí, este personaje que me encanta va a seguir en la serie va a seguir desarrollándose y madre mía cómo se ha desarrollado de manera tan bestial ya que a partir de toda la historia nos van explicando todo el pasado de Nico Robin de cómo huyó por ser precisamente una de las pocas que sabía conocer la lengua de los foneríes de Ohana y cómo eso le lleva a la repercusión de ser buscada por el gobierno mundial explotando todo esto en la saga de Ennis Lobby que es para mí sin duda alguna una de las mejores sagas de todo One Piece y vamos, ella es el eje central de esta maravillosa saga lamentablemente lo único que me fastidia de esto fue el hecho de que, bueno, de que Oda no le ha dado mucho más protagonismo en la serie pero es que a pesar de todo esto Nico Robin me sigue siendo un personaje genial, escrito y maravillosa en todos los sentidos pero qué es lo que me hace hacerla tan maravillosa y tenerle ese cariño tan especial pues empezamos por algo muy básico y es su sentido del humor tan macabro es que me encanta directamente cuando usa palabras y expresiones tan lapidarias como por ejemplo en la Isla del Cielo que directamente dice una de las frases más míticas de todo One Piece que es el hecho de que en el mar de nubes cuando Zoro parece ser devorado por tiburones ella es la única que piensa lo que todos están a punto de decir no puede ser que era muerto porque la sangre de Zoro hubiera tenido las nubes de color blanco ¡Zasca! pedazos de frase lapidaria que ya con ella me conquistó a mí ya muchos fans pero a pesar de ello también Nico Robin tiene una vertiente totalmente amable totalmente simpática vamos la sonrisa de Nico Robin es que a mí me alegra el día completamente porque es maravillosa y sobre todo también que tenga un cariño especial por sus compañeros a pesar de que en un pasado fueron enemigos y también por el hecho de ser una de las personas que ha tenido una voluntad de vivir a pesar de todo lo que fue en el desarrollo de la saga de Nick Robin increíble ya que para mí sinceramente cada vez que veo el cacho de quiero vivir vamos me emociona terriblemente y creo que nunca un discurso de un personaje o directamente una reflexión como esta de un personaje me ha marcado tanto como en One Piece y por ello Nico Robin para mí me parece uno de los personajes mejor escritos por Ichido Oda siendo alguna un personaje que adoro junto con también es que estoy olvidando completamente de su habilidad que me parece una de las habilidades más chulas de todo One Piece porque la Hana Hana no Mi me parece sinceramente alucinante el que puedas brotar manos, pies y todo lo que necesites de tu cuerpo como flores me parece algo no solo fantástico sino increíblemente bello cuando lo usa esta mujer ya que la imaginativa de Nico Robin para crear toda clase de usos para sus poderes es simplemente bestial y por ello es por lo que Nico Robin merece estar en el primer puesto ya simplemente por veteranía de este top 10 de personajes femeninos que me encantan y nada más gente hubiera puesto vamos hasta 20 personajes más pero es que he tenido que reducirlo a estos 10 ha sido una durísima tarea en solo quedarme con 10 pero espero ante todo que os hayan gustado mucho estos personajes que hayáis descubierto cosas nuevas de ellos o tengáis un punto de vista distinto de ellos sepáis cuáles son un poquillo mil gustos además en lo que respeta a personajes femeninos en anime y ante todo por favor dejadme en vuestros comentarios de esta caja de youtube vuestro top 10 de personajes femeninos favoritos a ver qué similitudes tenéis con el mío y sobre todo muy importante suscribiros a este canal para más contenido como este dadle un buen like al vídeo si os ha gustado y recordad lo básico, típico, tópico, extraordinario que siempre digo en todos los vídeos aunque seguramente vosotros ya lo sabréis que mi nombre es Frankie Infantes esta es Enotaku Gen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo que seguramente sea el de personajes masculinos favoritos o sea que si este vídeo os ha gustado con los personajes femeninos no os perdáis el de los masculinos así que nada más bye bye y y y y y y y Gracias.